Un formato condicional que podemos utilizar en cualquier rango de valores es por ejemplo también el de las escalas de color. Las escalas de color tenemos aquí unos cuantos predefinidos y simplemente situándonos por encima podemos ver cuál es su efecto y bueno, su efecto es que con dos, tres o un color como es este, verdes o mezclando diversos colores, rojos, etc. Lo que nos hace es que nos marca con mayor intensidad de color aquellas celdas, el fondo de aquellas celdas que tienen un valor más alto. Entonces como en otras ocasiones si nosotros seleccionamos uno cualquiera de ellos y después por ejemplo cambiamos una nota determinada, por ejemplo esta, 5, lo que hay que ver es que este formato es un formato condicional que depende del valor actual de esa celda, de ese 4,57. De modo que si yo aquí pongo una nota que es superior, en el momento yo introduzca pues me calculará la media, aplicará la nueva calificación de aprobado y además le calculará la nueva intensidad de color. Esto puede ser interesante para en un momento determinado resultar o tener una imagen visual de cómo evolucionan, cómo están repartidos, cómo están distribuidos, una serie de valores. Dentro de lo que son los formatos, este formato condicional de colores tenemos una serie de formatos predefinidos pero también podemos hacerle nosotros pues tenemos unos formatos adicionales, podemos crear nuestra propia regla. De hecho todas estas opciones tienen muchas posibilidades de modo que yo la puedo crear prácticamente a mi gusto, aplicar formatos únicamente a las de las que no tengo valores o los superiores o en escala de dos o de más colores, cuál es el tipo de color que quiero darle, etc. Tenemos muchas posibilidades pero bueno, para familiarizarnos con ello lo más normal es utilizar uno de los valores predefinidos que tiene el Excel que en muchas ocasiones pues ya nos van a dar una indicación o nos van a resaltar los aspectos que nosotros queremos de nuestra tabla de datos.